Los miembros de la séptima Asamblea Legislativa de la Región Administrativa Especial de Macao de China juraron el cargo este sábado, mientras que Kou Hui-in fue reelegido como presidente de la Asamblea. El jefe ejecutivo de la RAE de Macao, Ho Yat-sen, presidió la ceremonia de juramento. Los legisladores se comprometieron a salvaguardar e implementar la ley básica de la RAE de Macao y juraron que servirán con lealtad incondicional. La séptima Asamblea Legislativa celebró su primera sesión plenaria en la tarde del sábado y eligió a su presidente y su vicepresidente, así como sus primer y segundo secretario. Las elecciones para la séptima Asamblea Legislativa tuvieron lugar el pasado 12 de septiembre. Un total de 14 candidatos se eligieron de manera directa, mientras que 12 fueron seleccionados de forma indirecta y siete más fueron nombrados por el jefe ejecutivo de la RAE de Macao. El periodo de la séptima Asamblea Legislativa tiene una duración de cuatro años.